...porque es un buen motivo para sacar a pasear las motos clásicas... ...porque es una competición segura... ...porque aquí participo junto a mi padre... ...porque las motos son una manera de entender la vida... ...porque luchas contra ti mismo... ...porque somos una gran familia... ...argumentos contundentes reforzados con kilómetros y kilómetros desafiando al asfalto... ...forjando la historia del automovilismo a golpe de victorias de prestigio y vuelos rasantes... ...entrazados de medio mundo... ...el tiempo es relativo también para estas joyas del planeta motor... ...que como el buen vino... ...presumen de años y funcionamiento perfecto... ...sus orgullosos propietarios no las quieren como delicadas piezas de museo... ...sería pecado no sentir la adrenalina del circuito cuando uno puede pilotar... ...estos elegantes ingenios surgidos de las mejores fábricas... ...por eso ganan renombre y éxito... ...certámenes como las BMW Classic Series... ...el parque de ejemplos que harían desvanecer al más nostálgico... ...supera ampliamente el centenar... ...entre monturas de dos y cuatro ruedas... ...las marcas que han tornado iconos... ...los modelos más majestuosos que protagonizan sueños prohibidos... ...los triunfadores en las catedrales que tienen la gasolina como religión... ...reaparecen aquí con vigencia absoluta. ...es un coche que ha ganado las 24 horas de demand... ...en 1966 y 67 también... ...es un coche con un motor V8... ...de cuatro litros, siete de cilindrada. ...para mí personalmente es un coche de mis sueños... ...conseguir uno de verdad... ...es realmente imposible por su precio... ...y porque no hay ninguno en este momento por ejemplo a la venta... ...y una réplica es una forma de hacerle un honor... ...y un recuerdo a este maravilloso coche... ...para mí es el coche de mi vida. Nos encontramos con auténticos titanes... ...que curiosamente no tienen la victoria asegurada... ...contra mecánicas más modestas... ...en esta competición por una vez... ...no vence el más veloz... ...sino el más preciso. Pues es una oportunidad de sacar del garaje... ...todas nuestras joyas... ...sacarlas de paseo, dar una vuelta... ...hay mucho Fair Play, Gentleman Driver... ...nos lo pasamos en grande con los amigos, coches... ...vienen coches nuevos con muy guapos... Porque el año anterior... ...hay amigos que hacen este carretera... ...y que les gusta mucho... ...me dice que está bien para divertir. Ricardo y su Alfa Romeo Giulia apuestan por la diversión... ...con aroma internacional... ...como denotan los acentos europeos... ...procedentes de múltiples rincones del viejo continente... ...el espíritu lúdico... ...además viene dado por la naturaleza... ...de las pruebas de regularidad... ...donde el objetivo no es superar al rival en la pista... ...adelantarlo... ...sino que el enemigo comparte cockpit... ...porque es uno mismo. No todo el mundo trazamos igual... ...o sea, la trazada clásica... ...depende si tienes que adelantar o no la tienes que salir... ...hay dos, un par de curvas que son un poco más complicados... ...el resto es bastante sencillo... ...pero hay dos curvas que son un poquito más complicadas... ...pero bueno, es cuestión de hacerlo y ya está... ...la verdad es que es muy divertido. Regular la fuerza bruta del BMW 3.0 CSI... ...es uno de los retos que tiene Eduardo por delante... ...porque este trazado de Calafat... ...no es precisamente Monza... ...la velocidad no es el factor diferencial... ...y hay que prestar más atención... ...a ciertos virajes. Hay unas curvas muy bonitas... ...pero si tenemos que calificar el circuito... ...es muy técnico. Moviéndome en segunda y tercera... ...puedo hacer casi todo el circuito... ...incluso las curvas medianas las hago en tercera... ...bien, tampoco hay que tener en cuenta... ...que aquí no se trata de batir tiempos ni récordes... ...sino de mantener un ritmo. Son los inconvenientes, entre comillas... ...de tener las riendas de un auténtico misil... ...que ha hecho historia. Relato pausado y cómodo... ...puede parecer este tipo de competiciones... ...pero acertar con el tiempo escogido... ...que uno tiene que convertir en machacón... ...a secuencia de repetición vuelta tras vuelta... ...no es ninguna tontería. Los veteranos que repiten cada año... ...el ritual de pasear monturas añejas con encanto... ...se la saben todas... ...pero los novatos... ...han de sopesar muchos elementos. Al principio en los entrenos me agobiaba un poco... ...porque tanto coche alrededor... ...pero después me he cogido un tiempo bajo... ...al revés alto... ...luego me he dado cuenta de que podía rodar mucho más rápido... ...me he bajado el tiempo y me lo he pasado muy bien... ...es muy bonita las trazadas... ...he disfrutado muchísimo. Con los deberes hechos... ...con esos planes en forma de tiempo que uno tiene que cumplir... ...se ejecutan dos mangas... ...de una hora cada una. Como comprobamos... ... pocas modalidades son tan democráticas... ...como la de regularidad... ...con cabida para cualquier aficionado... ...y donde la aguja del velocímetro... ...no se dispara a cifras de escándalo. En la general el triunfo es para Josep Lluis Marcaux... ...con un Porsche 911 Turbo... ...con una penalización de 127 puntos... ...le sigue también un 911... ...el de Joan Alabart... ...mientras que Juan Luis Galloso... ...y su Porsche 944 Turbo... ...se elevan al último hueco de los elegidos. Idéntico a atractivo destilan las motos... ...que en Calafat... ...nos trasladan a tiempos inmemoriales... ...de ya como Agostini o Ángel Nieto... ...las factorias niponas... ...o las orgullosas Ducatis... ...pueblan el paisaje de Tarragona... ...con el objetivo de sentir el aire. Pero siempre se tiene que preparar... ...con mimo la mecánica... ...para no vivir problemas inesperados... ...porque uno puede vigilar cada pieza... ...tratar la moto con mano de orfebre... ...pero los achaques... ...siempre aparecen. Si tienes suerte... ...tienes que hacer poca cosa... ...pero carrera sí carrera no... ...siempre estás ajustando... ...que si el freno... ...que si el ralentí... ...que si se te cala... ...pero bueno... ...aparte de esto es la gracia de esta... ...de esta competición. Carlos compite con una Ducati 900... ...en una modalidad... ...que en el apartado de las motos... ...sí se separa en dos parrillas... ...en función de la potencia de las monturas... ...para preservar la seguridad. Donde no hay límites... ...en la edad de los participantes... ...porque tanto la propia pista... ...como el paddock... ...son ejemplo del ciclo de la vida... ...los pequeños empiezan a sentir... ...el ambiente de las carreras... ...tal vez inconscientes... ...del valor sentimental y crematístico... ...de los vehículos que les rodean... ...mientras tanto... ...los viejos rockeros... ...recuperan el gusanillo... ...de rodar en moto con seguridad... ...pero también con ritmo. Bueno... ...he dado un tiempo de referencia de 2.05... ...yo no soy de los pilotos más rápidos... ...quizá por la edad... ...bueno... ...será un detalle... ...y porque es una moto... ...pues bastante pesada... ...y que tampoco es cuestión de... ...aquí vamos a regularidad... ...no vamos a velocidad. Joan Antoni... ...guía una Yamaha FZ... ...y también la Asociación de Pilotos... ...de Motos Clásicas... ...que aglutina a estos enamorados... ...por un deporte eterno... ...que es ante todo una clase de historia... ...para conocer o recordar... ...auténticos hitos del motociclismo. La GSX-R es la primera... ...que se dominó... ...dominación R... ...es la... ...creo que en el 87... ...ganó el Campeonato de España... ...Superbikes... ...y es una... ...una... ...moto RR. También podemos encontrar maridajes... ...entre pasado y modernidad... ...para mantener viva la esencia... ...de nombres tan imperecederos... ...como Buntaco... ...o Montesa. Básicamente es una... ...una Impala GP Réplica... ...250... ...modificada... ...con un motor más moderno... ...que el de la época... ...yo llevo un motor de... ...250 de Enduro... ...y... ...no está puesta a punto... ...en mi caso... ...no está puesta a punto del todo... ...patina al embrague, etc... ...pero para eso estamos aquí... ...para ponerla a punto... ...y disfrutarla. La danza de clásicos... ...se produce sin descanso... ...en el circuito de Calafat... ...durante las dos mangas... ...de media hora cada una... ...y donde queda patente... ...que este tipo de competiciones... ...aumenta su prestigio... ...y expectación... ...año tras año... ...vemos maniobras... ...de todos los estilos... ...algún amago de derrapaje... ...pero sobre todo... ...la complicidad del piloto... ...con una máquina... ...la que tiene en alta estima... ...y que les produce... ...sensaciones espectaculares... ...y si este hobby... ...se traduce en victoria... ...mejor que mejor... ...es lo que debe pensar... ...Sergi Bonet... ...que se adjudica la victoria... ...con una Honda RS 125... ...por delante... ...de dos Yamahas... ...la FZ 750... ...de Albert Rodríguez... ...y la RD 350... ...de Josep George. Como vemos... ...parece que los clásicos... ...ganan a los modernos... ...y Honda se impone... ...a la marca del diapasón... ...en una emulación... ...del Mundial de MotoGP... ...ahora... ...después de un exigente... ...día de competición... ...coches y motos... ...retornan a los garajes... ...a la espera... ...de la siguiente cita... ...de las BMW Classic Series... ...que en Calafat... ...no han hecho... ...sino comenzar... ...tocan mimos... ...reparaciones... ...y cuidados al máximo... ...para estar preparados... ...cuando la pasarela... ...de joyas eternas... ...de la automoción... ...vuelva a desfilar... ...como... 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 ...como...